¿Qué tal mis queridos youtuberos? Bueno ya está, ya estamos aquí con toda la energía, con toda la energía Y esto es La Suegra Bandida Bajo las amas de un cerro lejano, tuve un amor de nombre pulana Era bonita, era pretenciosa, ni en la tumba podré olvidarla Bajo las amas de un cerro lejano, tuve un amor de nombre pulana Era bonita, era pretenciosa, ni en la tumba podré olvidarla La Suegra Bandida Chay vieja mamá, en casa dolu huastá Supayapá, tu chay me la lenguata Yo soy soltero y trigo aguasquiñón Si es que me caso, ha de ser con su hija Chay vieja mamá, en casa dolu huastá Supayapá, tu chay me la lenguata Yo soy soltero y trigo aguasquiñón Si es que me caso, ha de ser con su hija Chay vieja mamá, en casa dolu huastá Muchas gracias y hasta luego, pasenla bien mis queridos youtuberos Suscríbete, hasta luego